Tip and Fit Tip and Fit Perfecto, y respetando ese ángulo, lo que voy a hacer es hacer una línea en la elevación de mi rodilla, mi cadera y mi hombro Ok Definitivamente hay personas que están mucho más fuertes de su centro y lo pueden lograr Y otros que poco a poco tienen que además ir levantando contra la gravedad el peso de su centro, ¿no? Por si acaso estemos un poquito subidos de peso ¿Y las palmas de las manos van? Apóyalas normal al piso, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer, voy a bajar y apenas llego al piso, alineada mi espalda, vuelvo a subir todo Y arriba cuento, un, dos, tres, ya estoy trabajando todo Sí, sube, a ver, sube, aguanta Uno, justo a tus glúteos, tus piernas, tu espalda baja, tu lumbar y vuelvo a bajar Ahí está bien Perfecto, baja Ajá Y vamos a subir una más Lento Contengo Bajo Excelente Mira lo que sucede ahora Voy a estirar mis piernas Ajá Hago una dorsiflexión en mis pies Ajá Y me voy a estirar como estuviera en buenos días Me voy a estirar ahí Tres, dos, uno Y mira lo que sucede, Laura Vamos a hacer ahí un super batán Voy a elevar mis dos piernas sin flexionar mi rodilla Voy a elevar mis dos brazos, ponerlos como Superman Y generando una sola palanca, un masaje en toda la espalda Sigue, sigue, sigue Tres, sigue Dos, uno más Uno Excelente Y ahí, jalo, jalo, jalo Y me vuelvo a sentar Poco a poco vamos a ir fortaleciendo nuestra zona media Y ese contrapeso que entra en toda la espalda Ayuda también a colocar las vetrevas en su sitio ¿Está bien? Me encantó Esta también la van a recontrasentir Porque en esta elevación pélvica Donde quiero fortalecer mis lumbares Voy a trabajar mucho los glúteos Y los bicefemorales Y esa elevación a contra gravedad Para poner también fuerte tu centro Siempre mi recomendación es que te hidrates correctamente Y tratas de bajarle un poquito a esos azúcares en exceso ¿Ok? Recuerda, te puedes seguir por aquí en mi red Arroba Sandro Monsante Y vamos a vernos nuevamente en Tip on Fit ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!